hola hola amigos esto es mundo android manía les cuento que un suscriptor de acá de la ciudad de bogotá muy conocido me acaba de enviar su computadora nueva para que le instale el office 2019 profesional a un precio mucho menor de lo que lo conseguimos directamente con microsoft completamente legal obviamente y hacer todo el proceso de activación pues vamos a ver cómo resulta este vídeo vamos con la intro y mientras tanto qué te parece si me vas regalando un buen like y para los que no estén suscritos que esperan suscríbanse al canal y ya estamos acá de regreso y acá tengo la computadora que me había enviado mi suscriptor de acá de bogotá todavía huele a nuevo como cuando una estrena un computador básicamente su necesidad era poder adquirir office 2019 pero a un precio office 2019 profesional pero a un precio mucho menor de lo que lo conseguimos directamente en la página de microsoft que son aproximadamente obviamente todo dentro del marco de la legalidad porque acá en el canal no apoyamos la piratería pues que les digo hay unas tiendas especializadas en la reventa de este tipo de licencias como ofimática como sistema operativos como windows 10 y juegos de las diferentes plataformas como xbox playstation stadia y juegos para computador este es el caso de jib y jimol es una tienda bastante conocida que compra estas licencias por volumen por lo que puede darlas a unos descuentos increíbles esto en cuanto a juegos licencias de ofimática sistemas operativos encontramos en esta tienda absolutamente de todo y es acá donde voy a adquirir el office 2019 profesional y les voy a mostrar todo el proceso y cómo se hace la activación completa en un computador que de hecho es bastante bastante sencillo y todo dentro del marco de la legalidad de hecho hace algunos meses había realizado un vídeo de cómo adquirir windows 10 y cómo activarlo de forma muy fácil en cualquier equipo a un precio increíble bueno y para poder adquirir la licencia de office 2019 profesional o cualquier tipo de licencia juego entramos a la tienda de jib y jimol esta es la tienda que les decía es una tienda muy muy completa donde encontraremos absolutamente todo todo tipo de juegos todo tipo de licenciamiento acá por ejemplo encontramos gift cards para las diferentes plataformas no sólo de juegos sino de streaming por ejemplo como itunes y también encontraremos los mejores títulos en juegos todo con descuentos todo absolutamente lo que está acá tiene unos descuentos pues impresionantes hay unos que tienen más otras que tienen menos pero en teoría todo tiene descuento acá bien si no podemos utilizar la barra de búsqueda de la página para buscar por ejemplo voy a hacer una leve demostración con fifa acá nos aparecerán los diferentes juegos de fifa y por ejemplo en el caso de windows voy a hacer una búsqueda por windows nos aparecerán las diferentes versiones de windows que podemos adquirir que he hecho acá están muy muy económicas como les decía yo había hecho un vídeo anteriormente bien vamos ahora sí a buscar office 2019 profesional que es la el objetivo de este vídeo lo buscamos y acá aparece este es el que voy a comprar y está muy económico está a 54 dólares eso frente a los 199 dólares que cuesta directamente en microsoft me parece que es un súper descuento impresionante obviamente debemos crear nuestra cuenta de gbgmall con nuestros datos para que nos llegue la licencia adquirida o lo que compremos acá esto es muy fácil una vez seleccionamos lo que queremos comprar lo agregamos al carrito y si hasta acá te parecía que estaba económica esta licencia pues gbgmall por esta y otras colaboraciones que he realizado con ellos y asignaron un código de descuento adicional que es con las letras m a m las siglas del canal simplemente cuando vayamos a hacer alguna compra las ingresamos en el cupón de descuento y nos aplicará un 12 un 10 un 15 por ciento dependiendo de lo que vayamos a comprar y así es como les venía diciendo una vez agregamos al carrito acá nos aparecerá un un campo para agregar un cupón de descuento y pues gbgmall me ha creado las siglas del canal como cupón de descuento para cualquier compra que los suscriptores realicen entonces acá por ejemplo adquirimos un descuento de 11 dólares sobre la licencia office 2019 profesional un descuento para nada despreciable entonces creo que es bastante interesante esta opción acá nos ofrece opciones de pago por paypal o por tarjeta de crédito entonces es muy fácil adquirir una vez ya lo agregamos seleccionamos nuestro medio de pago él nos redireccionará al medio de pago que hayamos escogido y no llegará a la licencia al correo esto es simplemente sencillísimo y ya teniendo la licencia en nuestro correo que básicamente es el serial completamente legal que nos llega al correo de la licencia de office 2019 profesional entramos a la página directa de microsoft esto es importante no estamos descargando el instalador de cualquier sitio lo descargamos directamente de microsoft porque pues esto es completamente legal una vez lo descargamos yo ya lo tenía acá en el escritorio lo ejecutamos ejecutamos ese instalador acá empezar a cargar todos los componentes de microsoft acá por obvias razones voy a cortar un poco el vídeo y nos aparecen todos los componentes que se van a instalar una cosa importantísima es que él instala todos los componentes como si fuese office 365 porque es el producto estrella de microsoft entonces él por defecto instala esos componentes pero básicamente son los mismos componentes del office 2019 una vez que ha instalado abrimos cualquier un programa puede ser el excel el word powerpoint y nos vamos al menú de cuenta como se dan cuenta ahí aparece como si fuese office 365 simplemente le vamos a dar por acá y acá vamos a activar los 50 como si no tuviésemos cuenta es decir sin loguearnos para insertar el serial que hemos adquirido mediante y y y y y y esto ya automáticamente acá nos tendrá que hacer el cambio como ven ahí se demora algunos segundos y ya nos aparece como office 2019 profesional plus y básicamente acá ya nos queda disfrutar de esta ofimática que es la verdad a mí me impresiona todo ese avance que tiene cada vez microsoft en su herramienta ofimática a través de los años y más con esta última versión que sin duda tiene unas cosas bastante interesantes bueno y ahora esperemos la reacción de mi suscriptor cuando le entregue su computador ya les estaré contando cómo me fue y esto es todo hasta hoy recuerden que aquí arriba se pueden suscribir al canal y recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima chao chao hasta la próxima chao